Prepárense para este domingo 22 de julio Las Aves Adels Club 43 Adels Club Roca de Sorville Georgia Llega Rancho La Misión Hugo Figueroa de Julián Claguerrero Los Toros Bárbaros En las Montas Las Aves de Hierro de la Aguilita de Zepayabla Y la Selección 26 Ya les implacable En la Música Banda 2000 de Guanajuato Nací en el Aguato De Más El León Saiz Luna Grupo Furia de Dalton Georgia Venta de boletos Cuarenta dolaritos Si yo menores de diez años entran gratis Informes Al 473 38 49 06 7 17 5 52 46 78 Y 7 17 7 92 55 31 Las puertas se ven a las 11 de la tarde Consello Garantía de Chicago Pro La Nueva Era de los Jaripeos Del viejón Alarcón El 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 viejón Alarcón Gracias.